Poder Z, yo diría. ¿Cuál le hace más daño? Este. Super Sónrico. ¡Evite el ataque! Vamos. Poder Z. Gigavoltio Destructor. Va a doler. ¡Te va a doler! ¡Te va a doler! ¡Adiósito! ¡A la máquina! ¡Al fin pude derrotar a los alto mando! ¡Al fin! Likando 59. Primarina 61. Adiós, Kylie. Como miembro de alto mando, esta derrota me resulta dolorosa. Ya ves que tu fuerza no es para tomarse la broma. Sí, Kylie. Bueno, me ganó más. Me dio más, este... Caudan y Salala. Pero bueno, no pasa nada. ¡No te muevas! ¡No te muevas, Magnetón! Magnetón, perdona. No te muevas, no te muevas, no te muevas. A ver, caricios. Cariños. Regresa a la bolsa, el postre después. Vaya, eres tú un soplo de aire fresco para la región de Lola. Al principio no me gustaba ni pizca la idea, pero visto lo visto, me alegro de haber aceptado la invitación del profesor Kukul. Gracias, Kylie. Tú eres una buena chica. Aunque la verdad me cae más bien Sarala y Mayla, pero tú también me caes bien. Vale. Ah, ya me voy a ir ahí. Bueno, chicos, parece que vamos a dejar el episodio por aquí y mañana nos enfrentamos al profesor. O no sé qué va a pasar. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!